hola mis amigas qué tal estáis muy bienvenidos a un nuevo vídeo yo les traigo una nueva plataforma de inversiones hype esta plataforma es nueva lleva un día que está en línea hoy ya tengo mi primer retiro para compartirles esta plataforma es de un administrador muy confiable atención dreamers and hustlers want to make money and create the life you desire click the links below in the video description to gain access to free guides and software that will empower you on your path to financial success take action now and unlock your money making potential así que les quiero recomendar que podéis invertir sin problema vais a cobrar como yo ok aquí podéis de los planes de inversión en lo cual empieza desde un mínimo de 20 dólares yo tengo depositados activos 500 dólares en la plataforma y me van a pagar 700 aquí podéis ver el tiempo que tarda en pagar 200 horas estamos hablando de unos 5 días aproximadamente no mucho más aquí tenemos planes desde 1% hasta 2% por hora está muy rentable estos planes depositando mínimo 100 dólares puedes ganar en 7 días 555 por ciento acá podéis ver en esta calculadora de ganancia mira 100 dólares ganas 500 por ciento mira bien 500 en este plan a 7 días sin cobrar todos los días y sin cobrar por hora también tenemos este plan que depositando por ejemplo 500 dólares vale vas a estar cobrando 3 mil 885 eso sí tienes que esperar el plazo que pone por acá que son de 10 días yo personalmente amigo le recomiendo invertir en el primer plan este plan paga por hora así que puedes depositar desde 20 dólares mira bien vas a cobrar 24 de total ok junto con los beneficios os voy a mostrar el retiro que es muy importante compartirles el primer comprobante pago nos vamos acá dentro de mi cuenta y aquí tenemos en el apartado de visión general os voy a mostrar el saldo que tengo en la plataforma para cobrar vale aquí podéis ver dentro de mi cuenta amigos y tenemos aquí un saldo disponible de 100 dólares por retiro voy a retirar estos 100 dólares aquí podéis ver bonos de depósito o sea tengo 500 dólares depositados en la plataforma y para cobrar como siempre déjenme mostrarles paso a paso amigos tenemos que ir al apartado de configuración nos vamos a buscar aquí mira configuración por acá y vamos a agregar lo que es nuestra billetera vale pues vamos a agregar la billetera que yo ya la tengo por aquí preparada y en este apartado vamos a agregar nuestra wallet tenemos que agregar la misma wallet donde hemos realizado el depósito en mi caso he realizado acá mira usd trc 20 voy a pegar y listo está pegado mi billetera le damos clic en guardar ok y automáticamente se nos guarda vale pues vamos a fijarnos aquí que nos ha quedado guardado vale tenemos que fijar listo ya se queda guardado y una vez que se guarda ya podemos venir acá dentro de nuestra cuenta nos vamos otra vez en visión general para solicitar lo que es el retiro vale es muy fácil muy sencillo el funcionamiento en la plataforma para retirar amigos nos vamos acá a este botón de retirar fondos vale mucha atención en este vídeo en esta plataforma yo voy a estar haciendo nuevos vídeos de actualización atento a lo que es el grupo de telegram también y al canal de youtube vale pues aquí nos vamos a buscar donde tenemos saldo en este caso yo tengo acá mira usd trc 20 acá tengo la billetera agregada podéis ver vale muy importante que pongáis la billetera correcta sin error y aquí agreguen el saldo que vas a cobrar en este caso son 100 dólares verdad y le damos clic en pedir donde clic en este botón amigos aquí tenemos que revisar que esté correcto los datos vale le damos clic en confirmación y automáticamente el pago se nos va a enviar a mi billetera mira el pago ha sido guardado correctamente perdón y aquí nos vamos a lo que es visión general vale lo voy a mostrar primero en mi cuenta y vainas el comprobante de pago para que veamos bien amigos les voy a mostrar mi billetera aquí ya tenemos en el apartado de transacciones aquí está el número de lote retirada aquí puedes comprobar ese es el código hash de transacción los 100 dólares ha enviado a mi cuenta día 26 de junio vale aquí podéis ver el comprobante de pago vale ahora vamos a entrar en mi cuenta de vainas y vamos a comprobarlo voy a dar clic acá en la ruleta actualizar cuenta y esperamos que actualice para ver el comprobante de pago la plataforma f6 se está actualizando a ver si ya me ha llegado bien efectivamente amigos podéis ver por acá 26 de junio 1955 pago recibido 100 usd test vale abrimos pago completado con éxito no me ha quitado ninguna comisión este es un punto muy bueno en tener en cuenta no nos quitan ninguna comisión para pagarnos la plataforma de f6 y podéis ver que aquí está todo perfecto todo completado vale que es el código hash de transacción para completado los mismos 100 dólares que solicitados de la plataforma vale para depositar fondos en la plataforma es muy sencillo como en otra plataforma por muy fácil una vez que está registrado dejaré mi link de registro en la descripción cualquier pregunta cualquier duda que tengáis también podéis contactar directamente conmigo podéis contactar a whatsapp o telegram de postar fondos le das clic acá de puesto vale y aquí qué vamos a hacer pues nos vamos acá al medio y vamos a seleccionar el plan que quieres invertir si quieres ganar si vas a invertir mejor dicho si vas a invertir entre 20 y 100 dólares selecciones el primero mira fijaron este dato vale acá podéis depositar más de mil selecciones acá este plan y vas a depositar mil tienes que depositar mil uno ok agregas el monto por acá que serían mil uno vale o mil dos o mil cinco ya que amigos que vas a hacer pues mira vas a agregar acá y va a seleccionar el método de pago por ejemplo usdt trs 20 es lo que yo deposito vale puedes depositar por bitcoin o lo que quieras después estando por acá y luego vamos a gastar vale acá en este apartado y mira muy sencillo y nos va a abrir la plataforma de pago aquí automáticamente te está mostrando cuánto vas a ganar por hora por 200 horas vale en este caso vas a estar ganando 200 por ciento en 200 horas vale eso sería pues 200 horas como le dije más o menos una semana si depositas mil vas a ganar 2000 que son 200 por ciento verdad depositar simplemente hay que explicar acá copiar el código qr de depósito o bien a esta wallet de la plataforma esa sería la wallet de la plataforma donde tienes que enviar su depósito así de fácil una vez que se deposita espera su momento y una vez que envías el pago vas a caer en tu cuenta en visión general muy importante este paso y aquí vas a reflejar el depósito que ha realizado vale cualquier duda o cualquier pregunta contáctese conmigo también sin problema vale aquí estás viendo mi depósito activo 500 dólares vale es muy fácil aquí en el centro de la pantalla tenemos también nuestro link de referido y así es amigos cómo funciona la plataforma de f shape cualquier pregunta ya tenéis mi whatsapp en la descripción del vídeo escribirme y uniros al grupo de telegram que os dejo en la descripción del vídeo para que estén al tanto de todo acá amigos acordaros acordaros de cómo calcular sus ganancias acá está lo que es el registro de la plataforma eso es el grupo de telegram la plataforma certificado de registro y aquí tenemos lo que son los planes de inversiones como ya les he mostrado vale la plataforma es de inversiones cuenta con tres niveles de referidos está muy bien 5 por primero por el segundo 2 y fuerte 0 1 por ciento y les animo a invertir a depositar retirar siempre que tengas el mínimo de depósito ok aquí tenemos una muy buena oportunidad les dejo la información en la descripción amigos gracias por ver el vídeo gracias por unirnos a nuestro equipo vamos a darle con ganas a la plataforma vamos a aprovechar la que acaba de empezar mando un saludo y hasta el próximo vídeo chao chao atención dreamers and hustlers want to make money and create the life you desire click the links below in the video description to gain access to free guides and software that will empower you on your path to financial success take action now and unlock your money making potential